Partido con guante blanco. Es un partido. Si lo tomamos como tal, bueno, podemos hacer un análisis futbolístico de los rendimientos individuales, colectivos, pero cuando se trabaja para un partido dos horas y media, como trabajamos nosotros en dos días, con el cansancio y el viaje de más, es injusto sacar muchas conclusiones. Lo que sí hay que tomarlo como un partido más de un proceso que se inició y que para mí marcha muy bien, y que nos va a dejar sin duda un universo mucho más amplio del que teníamos para cuando empecemos un proceso nuevo.